Más de 3.000 puntos móviles fueron habilitados para el empadronamiento masivo en las áreas rurales. Atentos, aquí te contamos todos los detalles. El Servicio de Registro Cívico Ceresi ha iniciado el empadronamiento nacional masivo con 3.059 puntos móviles en áreas rurales y 303 puntos fijos a nivel nacional. Este proceso es crucial para las elecciones judiciales del 1 de diciembre. ¿Cuáles deben registrarse? Las personas que cumplen o cumplirán 18 años hasta el 1 de diciembre y aquellos que han cambiado de domicilio. El empadronamiento está en marcha desde este miércoles y se extenderá hasta el 30 de agosto. En la Ciudad de La Paz hay 8 puntos habilitados. En el Alto, 15 puntos para tu conveniencia. Los espacios están distribuidos para facilitar el acceso y evitar largas filas. El Ceresi proyecta registrar 100.000 nuevos empadronados y 200.000 cambios de domicilio a nivel nacional. Comparte esta información con tus amigos y familiares. Para más actualizaciones, síguenos aquí.